Nuria, siempre, desde Yerma que te vi por primera vez, me impresionó esa pronunciación tan magnífica y que evoca lo que llevas dentro. Y habla Balbín tan despreocupadamente que uno así, manco, no sabe cómo hablar, porque yo siempre he querido escribir lo que decía, aunque luego me lo saltara, pero me daba tranquilidad y seguridad. Así me ha ocurrido lo que esta mañana comentábamos con Paloma en el cruz siglo XXI, que algunos venían y decían, sin estar impedidos de escribir, voy a hablarles sin haberlo preparado. Y acababa notándose que no lo habían preparado. Estas gentes que son tan expertas en usar el tiempo de los que tienen la cortesía de escucharles y no prepararse, a mí particularmente me inquietan. Y hoy me inquieto a mí mismo porque no he tenido posibilidad de escribirlo. Y he recurrido, por tanto, a evocar sobre el libro algún recuerdo. Yo, en primer lugar, he de significarles lo extraño de este público. La mujer del ministro del Interior, el presidente del Constitucional, el que ha sido jefe de la Casa del Rey hasta hace dos días, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, bueno, Nicolás Redondo, hasta Pablo Castellanos está aquí. Gente de un lado y de otro, porque decir de derechas o de izquierdas, sería mucho decir faltando Montoro, que lo tienen atrapado en una manifestación. Josefina Camacho y su hija, la mujer y la hija de Marcelino, quien ha sido, como digo, nuestro fiscal general del Estado hasta hace dos días que ya se ha repuesto con cara verdaderamente saludable. Luis María Anzón, no es, bueno, y tantos que no cito, pero que en todos los que cito sientan ser representados personas que probablemente necesitaríamos por autónomos tantas urnas para votar lo que quisiéramos, porque a lo mejor no coincidiríamos. Pero Paloma nos ha juntado, nos ha hecho coincidir. Y esto es algo que ella viene haciendo desde hace tiempo. Yo estoy aquí, dicen que desde franco. Es verdad, aquí se podían celebrar reuniones que la policía permitía, probablemente es por estas cuestiones económicas de las caras de la Núria Esper, que a lo mejor en casa de Marcelino no se podían hacer, pero aquí si se deselejaban. Y aquí venía también Marcelino, ¿verdad? Bueno, quiero decir que ha sido un ámbito de libertad, incluso desde un punto de vista psicológico. Ya había libertad, ya había pasado la transición. Y el 11 de diciembre de 1989 yo era presidente de Castilla-La Mancha, que creo que he sido casi toda mi vida, 21 años, me invitaron a venir a Cruz siglo XXI. Yo me vine preparado, como digo, y con mucha gente de mi tierra para llenar los salones, era lo importante. Y con mucha vergüenza, porque yo veía lo bien que hablaba Leguina, lo bien que hablaba Felipe González. La gente que se expresaba en mi partido a mí me producían una parálisis. Yo jamás podría llegar a hablar como ellos. Y yo era libre en toda España, menos cuando entraba en la sede de mi partido me paralizaba. Tenía que hacerme el propósito de hablar, pedir la palabra, aunque no tuviese mucho previsto que decir, porque no superaba esa timidez. Y la superé en el Cruz siglo XXI. Ni más ni menos llamé al todopoderoso director del país, Juan Luis Cervián, que no conocía de nada y que me había babuleado varias veces, porque yo no era de los suyos. Y le dije, mire, si me quieren presentar en el siglo XXI, porque Gámin me dijo, probablemente no te presente nadie. Entonces le dije al presidente, y él siempre fue humilde en esto. Me dijo, quizás no te quiera presentar nadie. Si no encuentras, te presento yo. Y yo dije, aunque no me presente nadie, Gámin no me presenta, ¿no? Porque este modo de ofrecerse casi era ofensivo, ¿no? Como que me presentó el Juan Luis Cervián. Y aquello, para mí fue, bueno, pues desde entonces no he parado de hablar, ¿no? Vení la timidez, hablé en los comités federales, bueno, hasta fui ministro y presidente del Parlamento. Y se lo debo, y no es un recurso, lo he dicho en muchas ocasiones, y pronto lo diré en un libro, pues se lo debo al siglo XXI y a Paloma. Paloma dice, cuando se trajo una enfermedad, y lo cuenta de la India, fue a ver al doctor, al doctor Perianes, y preocupada porque notaban con la cuestión, ¿qué tengo yo? Y él más o menos te dijo, mira, no tengo ni idea de lo que tienes, pero no es grave, vamos, se tranquilizó un poco, y yo de que no sabía nada. Y ella escribe entonces, en la página 88, que admiro a quienes piensan que en la duda están más cerca de la verdad, en referencia a este asunto. Bueno, Margarita Robles también, y dice, ¿cómo olvidarme? Bueno, pues yo, leyendo el libro, he encontrado una referencia transversal, y es la de admirar como admiras a quien tiene dudas, y si no despreciar, hacer como hice yo con Gamio, no fui antes del todo de quien ya no tiene dudas, y tiene la verdad en sus manos. A mí me sorprendió mucho, Fernan Tarancón en Villarreal, le visité en una ocasión y me dijo, mire usted, porque le dije, yo tengo dudas, hablábamos de la religión y de la fe, claro, y un cardenal no diría lo que él decía entonces, claro, eran otros cardenales, me dijo, pues mire, le voy a decir una cosa para tranquilizarme. Yo, a medida que cumplo años cada día, tengo más dudas. Se le dije luego a otro discurso de que se hace, y me dijo, bueno, Tarancón era así, él sabrá dónde está, pidiendo que si no, pues me han recibido arriba. Bueno, en cualquier caso, yo lo que observo en Paloma es un culto por la tolerancia. Y hablando de tolerancia, la imposibilidad de escribir, me hace recordar que me pidieron dar una conferencia sobre la transigencia, bueno, la tolerancia, en el seminario de Toledo, que eran presidentes de Castilla de Huelta, y cómo me preparaba yo una conferencia sobre la tolerancia para seminaristas. Fui al archivo de la catedral, pedí libros a los canónicos sobre el tema relacionado con la iglesia, y de pronto me entregaron uno de un cardenal que encima era manchero, y fue primado, monestillo, a finales del siglo XIX, que se llamaba Tratado de la Tolerancia. Dije, aquí tengo yo hecha mi conferencia. Pero mi gozo se fue a un pozo cuando abrí la primera página y decía, tesis, ¿en qué hay que ser tolerantes? Y me decía, en nada. Era la manera de entender la transigencia del cardenal monestillo en finales del XIX. Algunos siguen con monestillo, que son transigentes en nada. Y ellos se lo pierden, porque a la mala educación de la intransigencia, pues acumulan la falta de inteligencia de los intransigentes. Yo siempre, no es que les haya hecho caso a todos los que de mí discrepaban, de los palomas, escuchando al que discrepa. Además de hacer un acto de buena educación, por ejemplo, yo, que nunca he estado de acuerdo con Esperanza Aguirre, que por cierto, para mí, es ella la que se ha ido de la política. Yo no. Yo me he ido de la primera línea, pero de la política pienso seguir siempre. Bueno, lo que digo es que, escuchando al que discrepa, además de hacer un acto hasta de caridad, en cualquier caso de educación, hacemos un acto de inteligencia, porque puede tener razón el que discrepa. Y a lo largo de tu libro, bueno, de tu libro de paloma madre, se destila un respeto por el discrepante. Y esto es digno de resaltarse. En el libro de tu hija, según los tres libros de los que dice Nuria, yo he encontrado más ligereza. Un cierto desprecio a la transición por la que te decían ahora mientras tomábamos una copa, que tú no habías tomado partido. Pues yo sí. Y muchos de los aquí presentes también. Y por cierto, a mí, me incomoda de manera extraordinaria cuando algunos vienen ahora, no digo que sea en esto tu hija, me lo evoca, diciendo que la transición fue un ejercicio de cinismo. Bueno, alguien ha dicho que las cosas hoy son más fáciles. Bueno, entonces fueron muy difíciles. Pero hubo la grandeza de permitirse los discrepantes lo que hoy prácticamente no nos permitimos. Hoy no nos hablamos. Yo he sido presidente del Congreso y alguna vez dije en público, por eso puedo decirlo, digo, pero en realidad, cambiemos de costumbres. Porque esta es la única sala de Madrid donde parece que no se escucha al que habla, ¿no? Y yo ya comprendo que un parlamento no está inventado para persuadirse o convencerse, decía un parlamentario británico. Dice, el discurso de mis adversarios rara vez me ha hecho cambiar mi opinión. Dice, pero jamás de voto. Bueno, los parlamentos no están para persuadir ni para convencer. Tienen otras funciones para escucharse, pues tampoco estaría mal. Tu hija es un poco displicente con la transición y me ha dado, para acabar, me ha dado una clave, Balvin, una clave. No la tuya, pero una clave. Y es en la página 317, ella le habla la sonrisa de la India. Ya sabes. Ella critica mucho la excesiva preocupación del mundo actual por guardar las apariencias. El que queramos mostrar siempre cara de listos. Esto acaba produciendo arrugas y además de arrugas, pues, en fin, malestar. Es verdad que a veces aparentamos mucho que el cardenal, otro cardenal, Mazarin, nos decía, un buen político debe disimular. Y si no les dio en cielo esta virtud, al menos que simule siempre. Pues, pues, tu hija ataca las apariencias y nos cuenta algo que a mí me ha recordado otra cosa. Ella habla de la sonrisa de la India. Y le pone en conexión la India y Albacete. Imagínate. Y dice que en la carretera que fue a ver una amiga que había estudiado con ella en Londres, creo, la invitó a la India, y dio una fila a la salida del aeropuerto de Bombay, que estaban haciendo sus necesidades, una fila interminable de indios. Y ella se acordó de Albacete. No sé si se acordaría de Albacete. A ver a aquellas gentes haciendo aquellas necesidades. Y dijo, pero en Albacete me había contado mi abuelo que haciendo esto mismo en el paseo de la feria se tapaban la cabeza, para que no les vieran. Eran las apariencias. Y esto me he recordado y con ello acabo. Las distancias que hay entre algunos tiempos, la transición y los actuales, el guardar o no guardar las apariencias, el querer quedar bien o el no importar quedar mal. Con algo que cuentan de Manuel Fraga y de Pío Cabanillas, que quizá los más veteranos conozcan. Y es que un día en una playa gallega, los dos solos, el agua fría, nadie en la playa, sin bañador, decidieron bañarse. Y cuando estaban bañándose, apareció un autobús de colegialas de un colegio tedesiano, con tres monjas que les fueron a enseñar la playa. Ellos, hartos ya y helados de estar en el agua, salieron como pudieron y Fraga se tapó sus partes. Y Pío Cabanillas, son las dos visiones, le dijo, Manolo, tápate, pero la cara, la cara, la cara. Hay quienes no les importa enseñar sus partes con tal de que no se les vea la cara. Pues aquí, paloma, madre e hija, los dos palomas que con visiones distintas, con miradas diferentes, se muestran como son y no se tapan la cara. Y yo quiero agradecerle que me hayan invitado en este ámbito, que haya sido tan sincera, porque aquí se cuentan cosas sorprendentes, que invito a que las gentes me compren y me la compren, aunque yo edite en otro sitio y lo lean. Y también agradezco mucho un resumen que la autora ha hecho de la transición. Y que es el tercer libro, o el cuarto. Muchos muchachos, quizás nuestros hijos, nos preguntan, papá, ¿cómo fue la transición? ¿Estás cansado? Es difícil a veces explicar qué fue la transición. Paloma dedica, me parece que son 23 páginas, 50. Bueno, es que están también los miembros de la transición. Llevan a explicarlo. Y lo explica de un modo directo, divulgativo e interesante. Y esto también es muy digno de agradecer que en un libro que es de experiencia, de memoria y de vida, haya pues una sinopsis, un pequeño esquema sobre un asunto tan importante como fue el tránsito de la libertad, de la dictadura a la democracia, del centralismo a la descentralización, en definitiva, pues del franquismo a la libertad. Gracias Paloma por invitarnos a todos. Y yo me extendí más de la cuenta a Balvin porque no me hice montoro. Pero como no me hice montoro no voy a seguir canchando. Muchas gracias.